¿Cómo andan los amigos de la cocina de Kessman? Para hoy vamos a hacer una colita de cuadril, pero lo mejor sin duda es la guarnición. Una ensalada de papas y huevo. Mirá, vamos a comenzar por la guarnición. Lo primero que vamos a hacer será pelar las cuatro papas y cortarlas en pequeños cubos. Vamos a llevar a hervor con un poco de sal. Allí colocamos nuestras papas y cuando están tiernas las retiramos. Vamos a dejar que tomen temperatura ambiente. Utilizaremos cinco huevos en casa. Super Huevo, aquí en su versión Gold. Te tira un pique, un chorrito de vinagre facilita el pelar los huevos. Mirá, le das con el cuchillo y tan solo retiras así de fácil. Luego vamos a utilizar este gadget que está buenísimo. Es para laminar los huevos y allí los vamos ubicando con las papas. Cortamos un poquitito de perejil y le echamos a nuestra ensalada de papa y huevo. Vamos a condimentar mayonesa abundante, sal, pimienta, un poco de limón y también un generoso chorro de aceite de oliva. Entreveramos bien y reservamos. El plato fuerte, por supuesto, va a ser la carne. Colita de cuadril, a mí me gusta jugosa la carne. Y debe ser condimentada con sal, pimienta, tomillo, orégano, pimentón y un poco de ajo en polvo. Mirá, así de jugosa nuestra proteína combinada con esta ensalada de papas, huevo, mayonesa, perejil, aceite de oliva. Deliciosa. Te espero con más recetas en la cocina de Klesman. Chau. Chau.